Bueno mi gente el juego será así Agarraremos dos vlogs como usted quiera agarrarlo Y el que menos dure cumple penitencia El que más dure sale ganando Así que vamos con el video ¡Ya me hagan la policía! ¡Me están matando! Bienvenidos a un nuevo video Para su canal de YouTube Solo fue un sueño Pero que mi gente en el video de hoy Estaremos haciendo un juego ¡Un juego! Un juego Bueno mi gente el juego será así Agarraremos dos vlogs como usted quiera agarrarlo Y el que menos dure cumple penitencia El que más dure sale ganando Así que vamos con el video Bueno mi gente vamos a empezar con esto Otra cosa que se me olvidó decir Al final del video Pondremos una ruleta Y la ruleta sola elegirá la penitencia Ya todos pueden saber A la cuenta de tres Uno Uno Dos Cinco ¡Ajá! Se mamó Uno Dos Tres Dos 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 ¡Está pesado! ¡Está pegando todo! ¡Ay! ¡Está pegando una mano, mira! Cuando tú pierdes... ¡Ey! ¡Te lo estás pegando! ¡No te lo puedes pegar! ¡Ey! ¡Está en el aire! ¡Me estoy cagando! La verdad, las cosas como son... Yo quiero saber dónde fue que tú encontras estos vlogs. Eso no se puede decir aquí. ¡Estoy muriendo! ¡Estás pegando! ¡Estás pegando! ¡Y ya, estoy buscando! ¡Estás pegando! ¡No, no! ¡Eres no me gusta! ¡Eres no te lo puedes decir aquí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eres no me gusta! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Este le tiendra los brazos de espagueti! ¡Está bien! ¡Este brazo de espagueti como son! ¡Este dura más que esta! ¡Ah! ¡Vamos a ver! Piensa que puede ganarme! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Quién es que se va a morir el primer? ¡El que se muera el primer no se murió! ¡Venga, monjita! ¡Todo sedado! ¡Yo estoy guarito! ¡Me confío! ¡Ahhh! ¡Porque lo que no se va a ser un perro! ¡Ahhh! 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 Y pues el trato de imitarme ahí, a mí, y a la vez es ridículo y de risa! ¡Ahhh! 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 Asi, asi es medio despegado Mira como yo estoy Yo tambien estoy como ahora Estoy como un baile 3 Tiene jamas Aplausos ¿Vale? Un segundo Vamos a ver si no nos vamos a rendir, vamos a hacer sentadillas, vamos a quitar la silla. Ponte, ponte, ponte. Ponte para atrás. Ponte para atrás. Ponte para atrás. Vamos a hacer sentadillas. Uno, vamos, baja. Baja, baja. Uno, dos. Uy, no aguanto. No aguanto. No aguanto. Ey, ¿qué puedes hacer sentadillas? Yes! Fuck you! In an hour! Be careful! Hello? Oh shit, me how are you screaming? Oh, I think I'm screaming. I think I'm screaming. Ay, baje. Ay, baje. Un poco chiqui. Baje. Ahorita salimos nosotros como chiqui, 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 chiqui. Y yo lo hago más rápido que tú me canso más rápido. ¿Cómo quedas así? Así. Abajate. Nosotros hemos hecho de esto con este blog, porque eso no aguanta el dolor. No aguanto más. Ay, yo no aguanto más, yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Ah, no aguanto más. Ah, no aguanto más. Ay, chiqui, chequita. Ay, es que es boni. Ay, es que es boni. Oye que me suena el brazo Oye que me suena la policia, me estan matando Oye que me suena la mano Oye que me suena la policia, me suena la policia, me suena la policia, me suena la policia Oye que me suena la policia, me suena la policia, me suena la policia Oye que me suena la policia Oye que me suena la policia Vamos yo puedo la naranja, no yo puedo la un plátano Es los dos lo mismo Loco Vamos a esto entonces Vamos Bueno mi gente aqui esta Naranja la partimos en dos porque solo encontramos una Y el plátano huele Con que empezamos, empiece con lo que usted quiera Con esto mime AAAAAAAH AAAAAAAAAAAH Oh Madre con los ojos cerrados loco Que pica AAAAAAAAAAAH Me cayo en los ojos No seas menso jajaja maticame en su piedi toma besillo que la puedo cucinar uno matico esta pelada ya esta pelada ¡Ah! ¡Ah! ¡Cacaray! ¡Los platos ahora! ¡Au! ¡Muerto lo van a cocinar, Platón! ¡Nadie! ¡Un poquito! ¡Peladisto! ¡Se ha pegado por... ay bueno mi gente hasta que ha sido el video de hoy tengo eso que no puedo bueno mi gente hasta que ha sido el video de hoy si les gusta este video dejalo en los comentarios si quieren que hagamos otro video parecido a este pero no parecido como este ustedes nos avisan y nos vemos en la próxima no aguanta